El Poder Judicial renta casas, bodegas y otras construcciones habilitadas como sus sedes y se destina a una importante cantidad de dinero del presupuesto. Son 42 tribunales foráneos que se encuentran en casas rentadas o locales prestados o en comodato por municipios. Entonces son 42 los que tenemos que construir. No nos da para los 42, pero bueno, empezaremos con los más que nos ajuste, 5 o 6 tribunales, porque dirán, a lo mejor está caro. Sí, sí es caro porque es un proyecto pensado a largo plazo, pero además porque Tlajumulco son tres jueces, necesitan tener tres salas, las oficinas de cada juez, de todo el personal, área de estacionamiento, también áreas lúdicas, áreas de escucha de menores, cumpliendo con todos los protocolos y entonces son tres salas y el equipamiento de tres salas no nada más es construir la sala. Lo más caro es el equipamiento tecnológico, que el valor es entre dos, tres millones el equipo de videograbación de cada sala. Entonces es una inversión fuerte la que se tiene que hacer y serían dos o tres salas de audiencias en cada uno de los municipios. El Poder Judicial prevé construir sus propias instalaciones. Entre las primeras destaca una ciudad judicial en Puerto Vallarta. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.